Misericordia, hemos confío, hemos confío en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Reímos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, la aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Un saludo fraterno en esas horas del día, en que el Señor de la Misericordia derrama bendiciones para cada uno de nosotros. Desde estos momentos, oramos por el mundo entero, por tu familia, tus proyectos y necesidades. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, hagamos examen de conciencia y pidamos perdón por nuestros pecados. Así podremos recibir la misericordia de Dios en este día. Arrepentidos, digamos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Eterno Padre, en este día, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia, líbranos de los flagelos que hemos merecido, como libraste a Lop del incendio de Sodoma. Y tú, María, abogada nuestra, aplaca la cólera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que te pedimos en este día. Señor, por la sangre de Jesús, ten misericordia. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Danos tiempo de hacer penitencia, para que arrepentidos de nuestros pecados, vivamos santamente. Es por eso, Señor, que en este día hemos venido a decirte cuánto confiamos en Ti. En un momento de silencio, pidamos que la sangre de Cristo limpia y purifique nuestras vidas. Presentemos la intención para este día en nuestra coronilla. Desde nuestro canal oramos por Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Jesús, yo confío en Ti. Jesús, yo confío en Ti. Jesús, yo confío en Ti. Señor, por la sangre de Jesús, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en Ti. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Señor. De con los jóvenes, niños, de las madres que sufren estos momentos, aquellas madres que trabajan y no tienen empleo, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Continuemos con mucha fe. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Ómigo en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mandame ir a ti, para en tus santos y ángeles, que te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y supliquemos su misericordia diciendo Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Bendito seas, Señor, por permitirnos en este día reunirnos como familia. Te presento mi vida, mi vocación, Señor, a los seminaristas del mundo entero, a nuestra iglesia. Bendícenos en este resto de semana. Que tu Madre, la Virgen María, nos acompañe siempre. Y el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos guía a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos transmitido esta hermosa coronilla. No te olvides de compartir y de orar en familia esta hermosa transmisión. Qué hermoso que todos a esta hora vengamos ante los pies de Jesús. Tú tienes una misión. Y yo, y es trabajar para el Reino de los Cielos, que cada día sea una cita, un anhelo, una necesidad. Venir a los pies de Jesús a implorar su misericordia. Nos vemos en las próximas transmisiones. Te esperamos todos los días a esta hora. Tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz.